No, no, no puede ser verdad lo que me está diciendo, no señorita, no. Reina recibirá una noticia que impactará a muchos. Mamá, mamá, Lucho, Lucho se murió, mamá. Acercándose a su gran final. Señor de las casas, escucho las noticias. Hubo un accidente en la carretera camino a Yunguyo. Y entre la lista de fallecidos está Lucho González. No te pierdas, al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Gracias! ¡Gracias!